Se han hecho su visita con las fuerzas coordinadas del ejército de la marina y aunque se tiene el reporte de esos hechos, pues no se ha corroborado todavía las noticias que se propagan. Está la presencia ya policíaca en esos lugares y ahí hay ahorita sin novedades. Esto es lo que reportaba ayer el subsecretario de Seguridad Pública. Se han señalado esas cosas y la autoridad ha ido a los lugares y en estos momentos no tiene un reporte de que corrobore las cosas. Hay presencia policíaca ahorita totalmente. La presencia militar está en el propósito de darles seguridad y buscar tranquilizar las cosas.